...que te necesito, me gustas tu vida completa Y es que tu verdad es incomparable La natura de tu amor me voy a contar contigo Y será el señor correcto, alegría Para estar de siempre conmigo ¡Conmigo! Me gustan todo, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y el sabor me mata, tú eres el ángel Si me besas, me llevas del cielo y siento ser el ángel Me gustan todo, te necesito, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo necesito Me gustan todo, cuando vemos a cumbia ¡Cumbia! ¡Trujo! ¡Sampa! ¡Cumbia! 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 Y eres más de lo que yo quiero Y sí ¡Cumbia! ¿Cuánto me gustas más? ¡Qué viene, qué viene!